Música Nos encontramos con un morador de la calle 13 de Octubre ¿Podrías explicarle por favor qué problema que tienen ustedes acá con el amadono de esta hora? El problema que tenemos es que el señor alcalde Leonardo Crisanto Nos prometió poner una calle con los Z y hasta el día de hoy no cumplió con sus palabras ¿Y de cuándo está esta hora paralizada? Ya tiene como cinco meses ya abandonada ¿Acá no vemos un cartel de obra? ¿No sabemos cuánto va? No, no cuesta nada el señor, ni siquiera un cartel ni el monto de lo que es de lo que cuesta la obra ¿Sin plazo nada? Nada, ni plazo ¿Qué empresa es la que está trabajando? Bueno, conocemos porque hasta el día de hoy nunca nos dio a saber qué empresa es la que está trabajando Vinieron siempre a llegados de la municipalidad pero nunca nos dijeron quién era el encargado ¿Por acá hay algún comité de obra que esté viviendo este problema? Bueno, estaba la encargada que hay en la señora Socorro Astro es la encargada que tenía de sacar la obra Pero hasta el día de hoy tampoco se manifiesta con el pueblo ni con nosotros aquí la calle Muchas gracias